¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! Saludos a Aldo Valurdez Qué gusto estar en su aniversario número 40 No es fácil, ¿verdad? Pero qué bueno que está todavía bien solida su relación Los felicito, de verdad Dios los bendiga y les dé otros 40 y otros 40 años más ¡Gracias! 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 Me desolida de mí Si en ti malí Si en ti malí Si eso miré más por ti Si en ti malí 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 Eres amiguita y feliz Sin ti marí Sin ti marí Si eres muy digno Por ti ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver a qué sabe No voy a poder abrirla Ya, ya la abrió Vamos a retirarnos con este que venga Muchachos Híjole Para que la banda ya por ahí esté detallando Estaba tamarindo Está bueno Ya hablan Algo que le interpretamos un tema Dice el señor Nos vamos con este tema Con este tema bonito Con el permiso de